Top 6 Christian Nodal ama profundamente a Belinda. La familia de ella le agradece que la cuide tanto. Hola, les comento que los enamorados Belinda y Christian Nodal se han unido mucho más después de la pérdida que atraviesa la familia de Belinda, pues su amado perrito lojismo falleció después de 13 años de acompañarlos. Ante esto, Christian Nodal decidió sorprender a su novia con un regalo muy especial, y es que llevó a un nuevo integrante de cuatro patitas a la familia. Christian Nodal compartió la fotografía de un pequeño perrito al cual nombraron cuatro, y quien ya forma parte de la familia, que han creado junto a Zoro, la mascota de Christian Nodal. Ante esto, la mamá de Belinda expresó, mediante su cuenta de Instagram, cómo se siente respecto a la pérdida de Gizmo, y dio pistas sobre su reacción ante este detalle que tuvo Christian Nodal con su hija, ya que Gizmo también era muy importante para la mamá de Belinda. Al igual que su hija, la mamá de la cantante usó sus historias de Instagram para despedirse de Gizmo y expresar su dolor por la pérdida. La señora Belinda Schull retomó sus historias de Instagram, y esta vez lo hizo para compartir un mensaje reconfortante sobre estos momentos que están viviendo, y para expresar que a pesar de todo cuentan con lo más importante, ya que la paz vuelve a sus vidas. Esto fue lo que escribió, En estos momentos tan difíciles hay altos y bajos, pero lo importante es que siempre vuelve la paz. Escribió la mamá de Belinda en su publicación, donde compartió una foto en la cual se le ve usando un cubrebocas negro con una mariposa y una blusa roja con flores. Sin duda alguna, el gesto de Christian Nodal tiene mucho significado no solo para Belinda, sino también para toda la familia de ella. Christian Nodal y Belinda pasaron la Navidad y el Año Nuevo en compañía de la familia de ella. En videos y fotografías, el cantante de Regional Mexicano apareció conviviendo con los papás de su novia y también dejó ver que tiene una gran relación con su cuñado Nachito. En redes sociales, la convivencia de Christian Nodal con sus suegros dio mucho de qué hablar, puesto que, anteriormente, algunos señalaban que el cantante no se acoplaba a la familia de su novia. Sin embargo, todo parece indicar que Christian Nodal ha sabido ganarse el cariño de sus suegros y demostrar que es el mejor hombre para su hija, pues siempre la cuida y la ama profundamente. Mediante su cuenta de Twitter, Christian Nodal compartió que estos últimos tiempos en su vida han sido los más intensos y llenos de vivencias. El cantante se encuentra feliz viviendo su amor con Belinda. Mi vida en los últimos cinco años ha tenido más volúmenes y capítulos que cualquier manga, aseguró Christian Nodal en un tuit. Y bien, ¿qué opinas de que Christian Nodal ya se ganó a los familiares de Belinda? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.